Mira toda la gente aplaudiendo, haciendo videos Más flaquitas Más flaquitas Mési, te falta manos, ¿no? A ver Ahí sí, aplaude, ¿no? Ah, ya, ahí voy a bailar aplausos, para que me aplaudas también Oh, patita Esto, mira Bebé, bebé Bebé Eh, patita Eh, patita Eh, patita Ah, patita Ah, qué tal, cómo les quedó el ojo Ah, patita Eh, patita